Música Hola chicos, bienvenidos a este canal Recuerden que aquí van a encontrar lo último que acontece en el mundo entero Así que te invito a suscribirte si aún no lo estás Mi nombre es Gustavo Valés, vamos con el video Dar el último adiós a una persona que estuvo con nosotros durante toda nuestra vida Es algo muy delicado, triste, doloroso y devastador Al ser una persona tan especial a que partió de este mundo Lógicamente queremos darle una hermosa y emotiva despedida Con todas aquellas personas que lo quisieron o la quisieron en vida Ya que será un momento único y que tampoco volverá a repetirse Pero para los personajes de este video No todo fue como lo planeado Ya que en su lugar recibieron solamente amarguras y preocupaciones Todo sucedió en Estados Unidos Una familia estaba soportando el dolor de perder a su ser querido Sin embargo tuvieron que afrontar un golpe impensable Cuando abrieron el ataúd justo antes del funeral Lisa Combar quedó horrorizada cuando abrió el féretro de su madre Margaret Porca Y encontró el cuerpo de otra mujer fallecida Al enterarse toda la familia dieron aviso a las autoridades En ese momento comenzaron las investigaciones Y resulta que la señora Porca de 82 años Murió durante unas vacaciones familiares en la isla caribeña de San Martín Y otra mujer también murió casi al mismo tiempo en el mismo lugar Entonces los oficiales presumen que los cuerpos fueron accidentalmente cambiados Antes de enviarlos a casa Lisa entonces fue a la oficina de la funeraria quienes se encargaron de traer el cuerpo de su madre a casa Con la intención de saber más del asunto Pero estos la dirigieron a la funeraria en San Martín Lugar donde se embarcó el cuerpo Asimismo Lisa explicó que ya se había presentado un problema al querer enviar a su madre a los Estados Unidos Ya que la funeraria no quería hacerlo hasta que la familia pagara 7 mil dólares Además manifestó que su hermana había removido todas las joyas de su mamá Antes de que el cuerpo sea entregado a la funeraria Y el del ataúd tenía un bolso con un collar adentro El collar tenía la letra E junto al nombre de un hospital Y un brazalete que especificaba una enfermedad cardíaca El nombre de mi madre era Margaret y no sufría del corazón Explicó Un poco de investigación reveló que una mujer canadiense Había muerto casi a la misma hora que la señora Porca Y que su cuerpo había sido enviado a Canadá para ser cremado en Ottawa La familia contrató a un detective privado Y también están tratando de contratar a un abogado internacional Pues necesitan localizar las cenizas de la abuela para reclamarlas Esto con la intención de darle una despedida Por otro lado el esposo de la señora Porca Llamado Peter de 82 años No tomó la desaparición de su esposa muy bien Su hija dijo que estaba muy molesto y enojado Ellos estuvieron más de 60 años casados Y tuvieron 6 hijos Sin dudas este es un suceso terrible Esperemos que Lisa y su familia por fin puedan darle el último adiós a su madre Así que dinos qué opinas acerca de toda esta información Si te gustó este video no dudes en darle un pulgar arriba Comentar y compartirlo con los tuyos Eso nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo juntos como canal Si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte a este espacio Y a seguirnos en nuestras redes sociales Recuerda que aquí encontrarás lo último que acontece en el mundo entero Mi nombre es Gustavo Valés Muchísimas gracias por visualizarnos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!